Clara Chial pasó estas fiestas navideñas con los padres y abuelos maternos de Gerard. Mejor error de mi vida, suegra, no te vuelvo a seguir consejos. Tienes que ser y también parecer, y yo nunca he parecido, siempre he sido. Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que conoces. Y de pronto no... El romance entre Clara Chial, Marty y Gerard Piqué se consolida cada vez más. Según dejaron en evidencia unas imágenes captadas por la prensa, podemos ver a la joven modelo posar junto a Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, padres del exfutbolista. Resulta que Jordi Marty, quien se ha dedicado a exponer los detalles en la vida amorosa de Shakira y su expareja, mostró en el programa El Gordo y la Placa que los Piqué-Monserrat se reunieron para celebrar el Año Nuevo, además del Día de Reyes, por supuesto en compañía de la nueva integrante de la familia. En las imágenes difundidas por este paparazzi, queda el descubierto de que Clara Chia está encantada con sus suegros, pues todos muestran una sonrisa que va y viene. Y aunque Monserrat se muestra seria, se dice que hubo complicidad entre ambas. En el programa de entretenimiento, antes de compartir las fotos de estas vacaciones familiares, se dijo lo siguiente. Nuestro indiscreto lente cachó la complicidad que existe entre Clarita y la madre de Piqué. La señora por lo visto está dispuesta a tener las mejores relaciones con la mujer que esté con su hijo, sea quien sea y dure cuanto dure. Esto también demostraría que las versiones sobre unos supuestos contratiempos entre Clara y Piqué no son ciertos, ya que ni la separación del ex deportista o las dificultades que podría tener con la mudanza de sus hijos a Miami serían inconveniente para desestabilizar su vida amorosa, al menos por ahora. Contrario a la buena relación que tendrían Monserrat Bernabéu y Clara Kiyamarti, la madre del exjugador del Barcelona y la cantante colombiana ya no tienen amistad alguna, aun cuando siempre van a estar a unidas por los pequeños Milan y Sasha. Esta no sería la primera vez que la cantante de 45 años de edad ignora por completo a la madre de Piqué, ya que hace apenas un par de semanas, durante un partido de béisbol de Milan, tampoco hubo contacto alguno, a través de sus páginas en Nacional comentó, puede haber pasado lo que sea entre ellos, pero no es necesario menospreciar un saludo a la familia del otro. La colombiana no saludó tampoco a la madre de Piqué, quien hasta hace un año era su suegra. Según este medio español, estos sucesos confirmarían antiguos rumores que aseguraban que los padres de Gerard Piqué no estaban de acuerdo con las actitudes de Shakira, a quien supuestamente llegaron a considerar, después de varios años, como una mujer sumamente creída. En un artículo publicado el pasado 1 de diciembre se dio a conocer lo siguiente, este gesto solo hizo confirmar la mala relación que supuestamente existía entre Shakira y los padres de Piqué. Según varios medios, tanto nacionales como internacionales, siempre se ha dicho que a los progenitores del futbolista no les gustaba la actitud altiva de la colombiana. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.